Hola, espero que estés muy, 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 muy bien. En este video vamos a aprender cómo manejar nuestro tiempo de una forma más productiva y de una forma más eficiente cuando nos dedicamos a actividades de independientes. Por ejemplo, si tú tienes tu propio negocio, si eres un profesional independiente que se dedique a las ventas o si te dedicas a cualquier actividad en donde no tienes un jefe o no tienes un horario, en este video vas a aprender cómo poder manejar tu tiempo de una forma más eficiente y no morir en el intento. Porque uno de los retos que tenemos los emprendedores precisamente cuando tomamos la decisión de no cumplir un horario, de no tener un jefe que nos dé instrucciones todos los días, es precisamente qué hacer con mi tiempo. Hace poco leía una frase muy interesante que decía que a veces es más difícil administrar el tiempo que administrar el dinero porque en ocasiones el dinero se administra solo. ¿A qué me refiero? Si tú te ganas X cantidad de dólares al mes o X cantidad de dinero al mes, pues tú ya sabes que tienes unos gastos y pues ese dinero se administra básicamente solo porque esto es para esto, esto es para lo otro, esto es para esto, otro más y por consecuencia el dinero es relativamente fácil de administrar. Cosa que no pasa con el tiempo. Cuando tú te despiertas, tienes un día por delante y si no tienes conocimientos de cómo hacer ese día más productivo, sencillamente el día se te va a escurrir entre los dedos y otro día que se va perdiendo en conjunto, siete días hacen que una semana entera se pierda, luego cuatro semanas completas hacen que un mes entero se pierda y doce meses mal utilizados pues hacen que un año no sea lo suficientemente productivo y pues varios años mal utilizados hacen que tu vida no sea lo que tú querías que fuera. Entonces vamos a hablar un poco de cómo manejar el tiempo y cómo ser más productivos para que siendo independientes podamos lograr todas nuestras metas. En primer lugar, es muy importante que tú entiendas que cuando tú decides ser independiente no vas a tener un jefe, es decir, no vas a tener a alguien que te obligue a hacer las cosas y eso es bueno pero a la vez es un reto porque cuando tú eres empleado, por poner un ejemplo, tener un jefe también es bueno porque te quita el trabajo de organizar tu tiempo. Entonces esta persona todos los días te dice, a esta hora vas a hacer esto, luego a esta hora vas a hacer esto, otro, luego más tarde tenemos una reunión, es decir, te administran la vida y pues mal que bien eso es algo bastante cómodo. Pero cuando tú eres independiente, vuelvo y retomo, no hay nadie que cumpla ese rol en tu vida, no hay nadie que te diga, a esta hora vas a hacer esto, a esta hora vas a hacer esto, otro, eso te corresponde hacerlo a ti. Entonces entiende que nadie, absolutamente nadie va a venir a decirte lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que madurar, tienes que ser consciente que debes administrar tu vida y que no puedes esperar a que alguien te diga lo que tienes que hacer, sino que con la proactividad necesaria, tú mismo o tú misma debes hacer precisamente esas actividades. Entonces vamos a poner un ejemplo, si tú te dedicas a una actividad de ventas, a una actividad comercial, nadie va a venir a decirte, oye, hoy tienes que llamar a cinco clientes nuevos, hoy tienes que hacer cinco llamadas o hoy tienes que agendar tres presentaciones o tres citas para mostrarle a tres nuevas personas tu proyecto o tu producto, en fin, nadie lo va a hacer. Entonces tú tienes que entender que eres tú quien tienes que generar esas actividades todos los días para que efectivamente puedas ser productivo, porque de lo contrario no vas a ganarte un centavo siendo independiente. Entonces lo primero es, sé consciente que nadie lo va a hacer por ti, que nadie te va a venir a dar instrucciones, sino que debes ser tú de forma proactiva, con una iniciativa adecuada, quien te pongas esas acciones todos los días que te van a ayudar a lograr los resultados que buscas. Ahora bien, entendiendo este primer elemento, el segundo elemento, y es fundamental, es plantearnos metas semanales y metas diarias. Yo siempre he explicado en otros videos que los empresarios no tenemos jefes, sino que tenemos metas. Y quiero que entiendas esto porque es fundamental. Lo que para un empleado es su jefe, para un independiente lo son sus metas. Vuelvo y retomo, cuando tú eres empleado tienes un jefe que te diga lo que tienes que hacer. Cuando eres independiente no tienes un jefe, pero tienes metas. Las metas cumplen el rol del jefe, porque las metas te obligan a moverte y te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer. Es decir, las metas te organizan la vida. Pero si tú no tienes una meta, entonces no tienes trabajo. Un empresario, un emprendedor o una persona independiente que no tenga metas es un desempleado, es un desocupado, es un vago, es un vago profesional. Tienes sí o sí por obligación que tener metas. Entonces, fíjate, a veces las personas pensamos que una meta es, voy a poner un ejemplo, yo quiero lograr tener una casa en la playa. Está perfecto. Ahora, puede que esa casa me cueste un millón de dólares. Si yo en este momento, es decir, en el momento presente, vivo en un estrato relativamente bajo y pago arriendo, pues, hombre, desear tener una casa en la playa puede ser algo muy lejano para mí, puede ser algo inalcanzable. Entonces, uno de los problemas más grandes de las metas es que a veces nos ponemos metas demasiado grandes y por el hecho de que son tan grandes, nos abruman y las vemos inalcanzables. Entonces, una meta poderosa es aquella meta corta, sencilla, alcanzable, que no se vea tan grande y que la puedas empezar a lograr el día de hoy. Por eso, este es el segundo consejo que te doy, debes tener metas semanales y metas diarias. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo esta semana quiero, qué sé yo, ganarme mil dólares en la actividad que desarrollo como independiente. Esa es mi meta semanal. Esta semana me quiero ganar mil dólares. Perfecto. Piensa en tu actividad, ventas, network marketing, en lo que sea que hagas, cómo te puedes ganar mil dólares. Es decir, qué tendrías que hacer para ganarte mil dólares. Muy bien. Entonces, si tú ya te pones la meta, esta semana me quiero ganar mil dólares, luego pasas a hacer las metas diarias. Es decir, a plantearte actividades todos los días que si las cumples, efectivamente te vas a ganar mil dólares. Entonces, voy a poner un ejemplo. Muy bien. Yo me quiero ganar mil dólares esta semana. Entonces, ahora voy a ponerme las metas diarias. Primera meta diaria. Todos los días voy a llamar a diez personas o a ocho personas para presentarles mi oportunidad, mi producto, mis servicios. Y lo escribes. Tienes que escribirlo porque las metas no se pueden quedar en tu mente. Tienen que plasmarse en un papel y ese papel es tu meta o tu hoja de ruta, más bien. Tienes que verlo todos los días porque ese es tu jefe. Esas son tus instrucciones de trabajo. Tienes que tenerlas permanentemente en tu cabeza y las tienes que estar bien. Entonces, primero voy a llamar ocho personas todos los días para presentarles mi oportunidad. Segunda meta. Voy a contarle efectivamente mi oportunidad. Voy a mostrarle mi producto, voy a ofrecerle mis servicios a tres personas al día. Es decir, voy a agendar tres presentaciones todos los días sí o sí. Y voy a poner un ejemplo. Voy a hacerle seguimiento o voy a hacerle asesoría o voy a darles instrucciones, en fin, a otras dos personas todos los días que ya previamente me han comprado, pero voy a volverlas a retomar para brindarles un mejor servicio. Entonces, fíjate que ya tú te pusiste tres metas diarias. En este caso, vas a hacer ocho llamadas todos los días, vas a hacer tres presentaciones de tu proyecto todos los días y vas a hacerle seguimiento a dos personas a quienes ya les hablaste de tu proyecto o de tu producto o de tu servicio. Puede que en un día eso no sea demasiado, pero es muy productivo. Eso lo puedes hacer en cuestión de cuatro o cinco horas de productividad. Pero mira lo interesante. Si esas tres actividades las haces durante toda una semana, estamos hablando de que en cinco días de semana llamas a ocho personas diarias. En total, durante una semana llamaste a cuarenta personas. Es decir, hiciste cuarenta llamadas. Luego, si todos los días de lunes a viernes le presentaste tu producto, servicio u oportunidad a tres personas, estamos hablando de que en una semana le presentaste tu proyecto a quince personas. Mira lo interesante. Y si todos los días de lunes a viernes le hiciste seguimiento a dos personas, estamos hablando de que le hiciste seguimiento a diez personas durante una semana. Pregúntate, si en una semana tú haces cuarenta llamadas a nuevos clientes o a nuevos prospectos para lo que sea a lo que te dediques. Si le presentas tu proyecto, producto o servicios a quince personas en una semana y le haces seguimiento a otras diez, ¿crees que esa semana habría posibilidad de ganarte mil dólares en la actividad que desarrollas? Yo estoy casi convencido que es un rotundo sí. Porque cuando tú cumples tus números, los resultados están garantizados. Cuando tú siembras, inevitablemente vas a cosechar. Entonces, la segunda recomendación que te doy es identifica una meta todas las semanas que te motive, que sea alcanzable y luego parte esa meta semanal en actividades diarias y obligate a cumplirlas. Porque una cosa es definir unas acciones, definir unas metas, otra muy distinta es efectivamente tener la disciplina, la proactividad para cumplirlas así no tengas un jefe que te obligue. Ser independiente es un reto porque tienes que autorrespetarte a ti mismo. ¿A qué me refiero? Lo que tú dices que vas a hacer tienes que aprender a cumplirlo. Porque de nada te sirve decir, esta semana voy a hacer una cantidad de cosas que suenan muy bonitas, pero que al final de la semana cuando comparas lo que dijiste que ibas a hacer con lo que efectivamente hiciste te das cuenta que no hiciste nada. Entonces, claro, planteate metas, pero más importante aún, obligate a cumplirlas, pase lo que pase. Luego, el tercer consejo que yo te doy es que tengas una agenda. Mira, miren, una persona independiente, un empresario, una persona comercial, sí o sí tiene que tener su agenda todos los días. Y tienes que acostumbrarte a llenar tu agenda porque, vuelvo y repito, como tú no tienes un jefe, tú mismo tienes que llenar tus actividades porque de lo contrario se te va a ir el día y no hiciste absolutamente nada productivo. Personalmente, voy a hablarles de lo que yo hago, es identificar qué días voy a trabajar, que son prácticamente todos, incluido domingo. Así sea poco, pero hasta el domingo el independiente o el empresario trabaja. Entonces yo identifico, este día, por ejemplo un lunes, voy a trabajar seis horas. El martes voy a trabajar cuatro horas. El miércoles voy a trabajar tres horas porque tengo un compromiso. Eso es lo bueno de ser independiente. Manejas tu tiempo y te dedicas a vivir la vida como quieres. El viernes no puedo porque me voy de paseo, entonces no trabajo nada. El sábado sigo de paseo y el domingo puedo trabajar cuatro horas. Es decir, tú haces un esquema, un cronograma. Cuando tú ya identificas en qué espacios de tu semana vas a trabajar, lo que debes hacer luego de eso es precisamente llenar esos espacios de tu agenda. Toma el teléfono, empieza a hacer tus llamadas, empieza a agendar tus citas y en tu agenda vas escribiendo. El lunes a tal hora tengo esto. Luego a la siguiente hora tengo esto. Luego a la siguiente hora tengo esto. Tú mismo te autoempleas. Tú mismo llenas tu agenda con actividades productivas. Porque, vuelvo y repito lo que he dicho todo este video, nadie va a venir a decirte lo que tú tienes que hacer. Tú mismo tienes que llenar tu agenda con las actividades necesarias que las metas del punto anterior te indican que debes hacer. Entonces, es fundamental que tengas una agenda y que tú llenes tu agenda. Un emprendedor que tenga la agenda vacía es un desempleado. Está destinado a fracasar. Identifica en qué horas de cada día vas a trabajar y llena tu agenda con actividades productivas. Ahora, algo importante. Los emprendedores no necesitamos estar ocupados todo el día. ¿Sí? Y eso es un concepto que las personas a veces no entienden. Hay una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Muchas personas se ocupan el tiempo en tonterías que son improductivas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo digo que el lunes voy a trabajar seis horas. De las cuales, tres horas las voy a destinar a organizar los papeles en mi oficina. O a hacerle las márgenes a mis agendas. O a hacer dibujitos en los bordes de los cuadernos. O a hacer, no sé, una organización de mi blog. Fíjate que ninguna de esas actividades que acabo de mencionar son productivas. Ninguna de esas actividades te producen dinero. Pregúntate en tu actividad cuáles son las actividades que producen dinero. Por ejemplo, si te dedicas al network marketing, las actividades que producen dinero son hacer llamadas, presentar tu producto, tu oportunidad y cerrar nuevos consumidores, clientes o empresarios. Punto y se acabó. Esas son las actividades productivas. Debes llenar tu agenda con ese tipo de actividades. También puedes hacer, no sé, entrenamientos con tus socios, asesorar a tus nuevos afiliados frente a cómo ellos pueden hacer sus actividades. Qué sé yo. Todo eso también te sirve, pero identifica qué es lo más productivo que puedes hacer y llena tu agenda precisamente con ese tipo de actividades. Otro consejo que te quiero dar es precisamente que definas prioridades. Es decir, identifica qué es lo más importante que tienes que hacer esta semana en particular. Cuando nosotros somos independientes o somos empresarios, en muchas ocasiones nos damos cuenta que tenemos mucho por hacer. O sea, que tenemos mucho trabajo. Pero que humanamente somos incapaces de hacerlo todo. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad de hacer todas las actividades que tienes pendiente por hacer, por lo menos escoge las cinco más importantes. Cosa que si otras cuatro, cinco, seis actividades no las pudiste cumplir porque no te alcanzó el tiempo en el transcurso de esta semana, por lo menos sí cumpliste las que sí eran más relevantes, las más importantes de todas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. De estas tres actividades que te voy a mencionar, dime tú cuál crees que es la más importante. Actividad número uno, cerrar un negocio con un cliente o con un prospecto que llevo tres días en proceso de definirlo. Primera actividad. Número dos, llamar un nuevo cliente para mostrarle mi producto. O número tres, organizar el clóset con la ropa que utilizo todos los días para las citas de la otra semana. De esas tres actividades, ¿cuál es la más productiva? La primera, tienes que cerrar el negocio. Luego, si te queda tiempo después de haber cerrado el negocio, entonces llamas otro prospecto u otro cliente. Cuando termines eso, si aún te queda tiempo, organizas la ropa, pero no empieces organizando la ropa, luego llamando a un nuevo cliente y por último, si te queda tiempo, cerrando al cliente que venías en proceso de concretar hace tiempo. Tú tienes que identificar qué es lo más productivo, cuáles de todas tus actividades son las que más dinero te producen y enfócate en primero ir matando las que son más productivas. Y si te va quedando tiempo, sigues con las otras. Genial si las puedes ejecutar todas, pero si no, por lo menos ejecuta las más productivas y las que más dinero te produzcan. Algo también supremamente importante que te recomiendo si eres independiente es que midas tus resultados. Ahorita lo mencionaba, hace un momento lo mencioné. Cuando tú empieces una nueva semana, efectivamente planteate metas para esa semana que viene, pero antes de ponerte nuevas metas, analiza las metas que cumpliste o no cumpliste la semana anterior. Entonces me explico. Supongamos que si yo, iniciando mi semana, analizo lo que dije que iba a hacer y solamente lo cumplí en un 30%, es decir, no hice gran cosa, mi trabajo esta semana que viene es terminar lo que dije que iba a hacer esta semana. Pongo un ejemplo, si tú dijiste que esta semana ibas a hacer 30 presentaciones de tu producto, por poner un ejemplo, y solamente hiciste 6, hombre, yo te recomiendo que para la siguiente semana no digas que vas a hacer 30 presentaciones, porque ya te diste cuenta que no te estás cumpliendo. Más bien, bájale un poquito y plantéate la posibilidad de hacer 12 presentaciones. Pero efectivamente, cumple por lo menos eso poco para que te acostumbres a cumplir tus metas, a ejecutar lo que te programas hacer en una semana. De hecho, cuando una persona se acostumbra a cumplir su palabra, cuando una persona lo que dice que va a hacer efectivamente lo cumple sí o sí y se da valor a sí mismo y se autorrespeta, es una persona que ya está preparada efectivamente para el éxito, ya está preparada para ser empresal. Cuando tú cumples lo que dices que vas a hacer, eres un buen emprendedor, eres una persona que efectivamente va a salir adelante como independiente en el campo en el que se desenvuelve. Y por último, el último consejo que te quiero regalar para manejar tu tiempo de forma productiva como independiente, es que desarrolles hábitos en todas las áreas de tu vida que sean valiosos. Recomendación. Todos los días, si eres independiente, haz ejercicio, haz deporte del que te guste. Identifica un deporte que te guste, pero desarrolla el hábito todos los días de hacer 30, 60, 90 minutos de deporte, ejercicio físico. Otro hábito que te recomiendo, que tiene que estar dentro de tu día productivo, es la lectura. Tienes que acostumbrarte a leer si quieres seguir creciendo. La autoeducación es el principio básico del crecimiento constante. En el momento en que una persona se deja de educar, deja de leer, deja de escuchar conferencias, deja de aprender de personas que están donde él o ella quiere llegar, en ese momento se estanca. Que no te pase. Todos los días saca 30, 45, 60 minutos para tu crecimiento personal. También, otro hábito importante es la oración. Conéctate con tu ser espiritual en el que tú creas. Personalmente yo creo en Dios, creo en Jesús. Para mí es fundamental sacar un tiempo todos los días para mi crecimiento espiritual. Otro hábito muy importante es sacar tiempo para mis relaciones. Relación de pareja, relación familiar, relación de amistades. Porque la vida en general tiene muchísimas facetas, tiene muchísimas áreas. Entonces, claro, tú puedes ser altísimamente productivo, puedes ganar muchísimo dinero, puedes enfocar mucho tiempo en mejorar tus resultados económicos, financieros y demás. Y está bien. Pero si en ese mismo ejercicio descuidas tu salud, o descuidas tu pareja, o descuidas tu familia, vas a ser un exitoso a medias. Una de las ventajas de ser independiente es que tienes tiempo para todo, para todo lo que es importante. Y la felicidad en la vida no solamente está en ganar dinero, está en una armonía dentro de todas las facetas de tu vida, que en su conjunto terminan dándote una realización y una satisfacción completa. Ahora, podríamos dar muchísimas más instrucciones, podríamos dar muchos más consejos, Pero en general, estos principios te van a ayudar muchísimo a administrar tu tiempo. Primero, para hacer un resumen, recuerda que nadie va a venir a organizarte la vida, nadie va a venir a darte instrucciones. Tienes que desarrollar proactividad e iniciativa para tú mismo hacerlo y tomar las riendas de tu tiempo y de tu vida. Número dos, planteate metas. Plantea metas, identifica todas las semanas qué quieres lograr y luego desarrolla actividades diarias, autooblígate a cumplirlas y efectivamente eso te va a empezar a producir resultados. Número tres, ten una agenda disponible todo el tiempo, llénala, llénala tú, cosa que ya no tengas que pensar en qué vas a hacer, sino que como unos días antes llenaste tu agenda con actividades, pues sencillamente sigues tu agenda y ese es tu cronograma. Para llenar la agenda, aplica el principio número cuatro y es define prioridades. Escoge qué es lo más productivo, qué es lo más urgente, qué es lo más importante y empieza por esas actividades. Haz un análisis de cómo te fue, revisa las metas todas las semanas, revisa tu trabajo y luego corrige para que la siguiente semana sea mucho mejor. Y por último, dedícale tiempo a todas las áreas de tu vida. Obviamente, pues más tiempo a lo que sea más importante y relevante en ese momento presente para ti, pero entiende que el éxito implica muchísimas facetas frente a las cuales todas o frente a todas las cuales debes dedicar algo de tiempo y de trabajo. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas y a que sigas conectándote a este tipo de espacios porque seguramente vas a seguir aprendiendo y vas a seguir adquiriendo mucha información para tu crecimiento personal. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.